hola a todos bienvenidos a este vídeo en el cual les voy a hablar de un tema muy importante en física del nivelatorio que es análisis gráfico del movimiento lo primero que tenemos que analizar cuando nosotros hacemos análisis gráfico del movimiento es que normalmente nosotros vamos a graficar tres variables la variable de posición la variable de velocidad y la variable de aceleración recuerden que estas tres cantidades son vectoriales pero vamos a tener que representarlas en un diagrama un diagrama donde en el eje vertical deberíamos graficar alguna de estas tres variables en el eje horizontal vamos a graficar la variable de tiempo entonces la variable de tiempo es la que se conoce como variable independiente y la variable posición velocidad o aceleración vendría a ser la variable dependiente de quien depende del tiempo mucho con esto entonces nosotros aquí podríamos tener una gráfica como esta por ejemplo no significa que la partícula se mueve encima de esta trayectoria ok lo que está ocurriendo es que se mueve sobre el eje vertical si hablamos de por ejemplo la gráfica posición esos serían metros en el sistema internacional entonces se mueve sobre el eje vertical significa que para este tiempo el tiempo t1 la partícula se encuentra ustedes hacen la proyección se debería encontrar por aquí para el tiempo t2 la partícula se encontraría en este punto entonces la partícula si estamos hablando de una gráfica posición tiempo se mueve sobre este sobre el eje vertical en este caso que es el eje x que lo hemos puesto de manera vertical si hablan de velocidad hablamos de que la velocidad se proyecta sobre ese eje y aceleración la aceleración se proyecta sobre ese eje entonces eso es muy importante para que ustedes puedan hacer un análisis correcto de las variables el análisis gráfico del movimiento entonces el primer análisis gráfico que vamos a revisar es el de el movimiento rectilíneo uniforme el movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque su velocidad es constante su velocidad es constante cómo debería ser una gráfica posición versus tiempo si ustedes están haciendo una gráfica posición versus tiempo debería tener algo parecido a lo que ustedes ven aquí esta es una gráfica posición versus tiempo cuando ustedes resuelvan problemas lo primero que tienen que identificar es qué variable tienen aquí en el eje vertical aquí es x por lo tanto hablan de la posición versus la variable tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme como la velocidad es constante esta línea siempre tiene que ser una línea recta y es una línea recta inclinada tal como ustedes la observan aquí es una línea recta inclinada ¿por qué? porque si la recta está horizontal implicaría que la pendiente de esta recta es cero horizontal sería algo como esto pues no vamos a ponerlo aquí a continuación de este tiempo sería algo como esto implicaría que la pendiente de esta recta es cero y por lo tanto aquí lo que implica es que el cuerpo está en recoso además la pendiente de la recta que es igual a la tangente de este ángulo que está aquí representa la velocidad mucho ojo cuando hacen análisis gráfico de movimientos le dicen la tangente del ángulo la tangente del ángulo ustedes nunca van a tener la necesidad de calcular este ángulo aquí lo que hacen es determinar la relación tangente de ese ángulo recuerden que tangente siempre va a ser igual a opuesto que en este caso vendría a ser este lado de acá sobre adyacente que vendría a ser este lado de acá entonces en este tipo de movimientos la tangente del ángulo o la relación opuesto sobre adyacente lo que les va a dar es la velocidad mucho ojo con esta parte de aquí esto le da la velocidad y además si la recta está inclinada hacia la derecha como en este gráfico que ven ahí la velocidad es positiva entonces para este gráfico la velocidad es positiva podríamos decir que para esta partícula la velocidad es positiva pero ustedes también podrían tender a una recta de esta forma por ejemplo así algo inclinado en esa dirección por lo tanto para este caso la velocidad sería negativa si ustedes tuviesen una recta inclinada de esa manera la velocidad es negativa entonces está inclinada hacia la izquierda velocidad negativa si está inclinada hacia la derecha velocidad positiva mucho ojo con esa parte y el desplazamiento siempre lo pueden calcular de acuerdo a lo que hemos estado viendo como x final menos x inicial o sea el desplazamiento es el cambio de la posición la distancia es medida sobre la trayectoria sobre lo que ustedes midan en el eje vertical entonces en este caso nuevamente mucho ojo con lo que está anotado aquí todo esto les va a servir para hacer un análisis de movimiento adecuado por ejemplo en este problema que está aquí ¿qué podríamos concluir en ese gráfico que está ahí? bueno la partícula se mueve de t igual 0 a t igual 7 segundos y podríamos tranquilamente concluir como es una línea recta inclinada podríamos decir que en esta región es un movimiento rectilíneo uniforme y en esta región también de 5 a 7 es otro movimiento rectilíneo uniforme ¿qué ocurre? que en el lado de 0 a 5 es un movimiento que tiene velocidad positiva y de 5 a 7 es un movimiento que tiene velocidad negativa ¿por qué? porque aquí está inclinado hacia la derecha velocidad positiva aquí está inclinado hacia la izquierda velocidad negativa además de eso nosotros podríamos calcular cuánto son esas velocidades por ejemplo ¿cuánto sería la velocidad de 0 a 5? de 0 a 5 segundos de t igual 0 a 5 la pendiente es positiva y sería lo que yo mido aquí que en este caso es 10 sobre lo que yo mido acá que en este caso es 5 entonces la velocidad que la voy a llamar v1 sería igual a 10 sobre 5 como está inclinado hacia la derecha es positiva sería 2 metros sobre segundo ¿qué pasa en el otro intervalo de tiempo? en el intervalo de tiempo de 5 a 7 de 5 a 7 la velocidad podría regularla como la tangente del ángulo sería este ángulo aquí sería opuesto que es 10 sobre adyacente que es de 5 a 7 hay 2 segundos entonces sería 5 metros sobre segundo pero además recuerden que está inclinado hacia la izquierda por lo tanto aquí ustedes deberían agregarle el menos el signo menos que está aquí velocidad negativa ahora además de eso ustedes también podrían considerar la distancia total recorrida de 0 a 7 vamos a ponerlo a otro color de 0 a 7 cuando el tiempo va de 0 a 7 ¿cuánto sería el desplazamiento y cuánto sería la distancia? desplazamiento sería el punto inicial ya conocemos aquí que es 0 x inicial es 0 hace una trayectoria y para t igual 7 llega al mismo punto final con el punto inicial y el punto final coinciden porque están al mismo nivel entonces el desplazamiento es 0 ¿cuánto vendría a ser la distancia recorrida? bueno parte de aquí en t igual 5 ha llegado a 10 hace esta trayectoria por acá arriba y luego de 5 a 7 segundos regresa es decir ha hecho 10 de ida y 10 de regreso la distancia sería 10 más 10 y eso me va a dar 20 metros una vez que ustedes tienen eso ustedes ya pueden calcular la velocidad media que es desplazamiento sobre tiempo sería 0 sobre 7 que es 0 y la rapidez media que es distancia sobre tiempo 20 sobre 7 que es aproximadamente 2.8 o 2.9 si se dan cuenta siempre se cumple que la rapidez media es mayor o igual que la magnitud de la velocidad media muy importante esa parte esto es posición versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme ¿cuál sería la gráfica velocidad versus tiempo? velocidad versus tiempo ustedes van a tener algo como lo que ven ahí ¿qué características cumple esto? bueno siempre tiene que ser una línea recta horizontal ojo estamos hablando del MRU primero estamos hablando únicamente del MRU luego vamos a hablar del MRU el área bajo la recta representa la distancia de los desplazamientos es decir ustedes podrían calcular esta área esta área y con eso pueden calcular distancia de desplazamiento ya les voy a explicar cómo si es desplazamiento en este caso sería el área 1 y como el área 2 está abajo le ponen menos área 2 si quieren la distancia lo que hacen es sumar áreas simplemente recuerden que el área 1 y el área 2 son escalares en este caso siempre van a ser positivas el área de un rectángulo en este caso van a tener rectángulos o cuadrados siempre es base por altura si la gráfica está arriba del eje del tiempo entonces la velocidad es positiva caso contrario la velocidad es negativa vamos haciendo un ejemplo con estos datos que tengo aquí voy a decir que aquí esto es 10 esto es 5 y esto es 7 de nuevo 5 segundos 7 segundos y obviamente aquí me faltaría el valor de esta velocidad que podría ser como está abajo del eje del tiempo si se dan cuenta está abajo del eje del tiempo podríamos decir que esta velocidad es negativa y es de menos 6 pongámoslo ok entonces ¿qué pasa si quiero la distancia recorrida? la distancia recorrida en una gráfica velocidad-tiempo para eso debo calcular cuánto es el área 1 y cuánto es el área 2 área 1 rápidamente sería base que es 5 por altura que es 10 50 área 2 base 7 menos 5 2 por altura que es 6 7 menos 5 2 por altura que es 6 6 por 2 12 ¿sí? entonces a partir de eso podríamos decir que la distancia no es nada más que el área 1 más el área 2 y la distancia sería 62 metros la distancia recorrida es 62 metros ¿cuánto sería el desplazamiento? área 1 el área 2 como está abajo del eje del tiempo debo ponerle menos área 2 sería 50 menos 12 sería 38 metros con eso tengo la distancia recorrida tengo el desplazamiento realizado y obviamente con eso yo puedo regular la rapidez media que sería distancia sobre el intervalo de tiempo la distancia es 62 sobre el tiempo que es 7 ahí bueno podemos utilizar calculadora y para la velocidad media no es nada más que desplazamiento sobre tiempo desplazamiento es 38 y el tiempo es 7 segundos y con esto tienen una rapidez media y tienen la velocidad media recuerden que si está bajo el eje del tiempo las velocidades en este caso son negativas o las variables son negativas en este caso debería ser negativas movimiento rectilíneo uniforme en este caso serían dos movimientos rectilíneo uniforme uno que sería esta primera parte de 0 a 5 segundos y acá de 5 a 7 tendrían otro movimiento rectilíneo uniforme porque tiene velocidad diferente análisis gráfico del movimiento ahora aceleración versus tiempo el movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque la velocidad es constante y si implica que la velocidad constante implica obligatoriamente que la aceleración es 0 entonces en el gráfico aceleración versus tiempo lo único que van a tener es lo que ven ahí aceleración tiempo y es una línea recta horizontal en el eje del tiempo no hay nada más que hacer ahí una vez que ustedes ven ese gráfico pueden concluir tranquilamente que es un movimiento rectilíneo uniforme esto se complica un poquito más cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente variado pero si ustedes prestan atención a lo que les digo no van a tener ningún inconveniente para resolver ningún tipo de problema de MRV o de análisis gráfico en sí al final vamos a hacer un problema donde revisemos todo esto posición versus tiempo X versus T lo primero identificar siempre qué es el que tienen aquí posición en este caso entonces en el MRV obligatoriamente tiene que ser una línea curva es decir tiene que formar parte de una parábola estamos entonces aquí les he puesto dos líneas una línea roja y una línea azul a la línea roja está intersectando un punto y la línea azul está intersectando otro punto que lo podríamos llamar T sub 2 entonces siempre tiene que ser una línea curva parabólica forma parte de una parábola porque en el MRV el tiempo está al cuadrado la pendiente es la recta en cualquier punto por ejemplo ese punto T que he puesto aquí abajo si es tangente la tangente del ángulo representa la velocidad instantánea la velocidad instantánea en este punto a ese tiempo si es la recta secante como ven la línea azul entonces sería la velocidad media mucho ojo con eso cuando pidan velocidad instantánea o velocidad media tienen que poner rectas y ahí le calculan la tangente o la pendiente de ese ángulo que les va a dar la velocidad instantánea o velocidad media si la parábola se abre hacia arriba la aceleración es positiva si la parábola se abre hacia abajo la aceleración es negativa ya voy a explicar en detalle esta parte porque es importante que ustedes conozcan esto y el desplazamiento es siempre aquí final menos aquí inicial la distancia siempre la pueden medir sobre la trayectoria del eje Y siempre medida sobre el eje Y entonces veamos ¿cómo ustedes identifican qué tipo de aceleración o movimiento es? bueno si es curva parabólica obligatoriamente es un MRV ahora si la curva forma parte de la parábola superior se cuenta aquí se forma una cara feliz si forma de la parte superior es una aceleración significa que tiene aceleración positiva aceleración positiva si la parábola que están analizando forma parte de la parábola inferior entonces la aceleración es negativa mucho ojo con esta parte esta parte les va a ayudar muchísimo cuando ustedes estén analizando las curvas en el MRV asimismo recomiendo que ustedes dividan esta gráfica a la mitad vertical de izquierda y derecha tal como he puesto aquí si la curva que ustedes están analizando forma parte de la derecha esto es un movimiento acelerado si forma parte de la izquierda esto es un movimiento desacelerado entendiendo como acelerado la tasa de rapidez aumenta con respecto al tiempo y entendiendo como desacelerado que la tasa de rapidez disminuye respecto al tiempo por ejemplo si ustedes tienen una gráfica de esta forma posición versus tiempo vamos a hacer un ejemplo rápido tienen X versus T y les presentan que la curva está dada por esto aquí entonces ustedes dicen es verdad tengo una parábola ustedes tienen que identificar aquí izquierda cuál de estas cuatro secciones podría ser y ustedes vienen acá y representa esta parte de aquí esta curva que tenemos aquí la que estoy pintando de color morado se dan cuenta tiene similar comportamiento a esta parte de acá entonces lo que concluyo primero es forma parte de la cara triste es una aceleración negativa así y además está del lado derecho de la curva es un movimiento acelerado esto es aceleración negativa y además es desacelerada todo esto deberían considerar cuando ustedes estén haciendo el análisis gráfico del movimiento si por algún motivo les ponen una gráfica que sea así x versus t y es algo como esto entonces esto es esta región de aquí sería aceleración positiva y es un movimiento desacelerado también mucho ojo con eso que tenga aceleración positiva no implica que siempre va a estar acelerado aceleración positiva significa que el vector aceleración va en la dirección del eje positivo y también vamos a aclarar algo con la velocidad versus tiempo velocidad versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme de mente variada la gráfica velocidad versus tiempo siempre tiene que ser una línea recta inclinada tal como la ven ahí siempre tiene que ser una línea recta inclinada la pendiente si la recta es horizontal es decir algo como esto implica obviamente que la aceleración es cero esto sería un MRU lo que está de color morado es MRU lo que está de color negro vendría a ser un MRU ¿por qué? porque la pendiente de la recta nos da la aceleración nuevamente nunca tienen que calcular este ángulo pero la pendiente es la tangente de este ángulo puede ser positiva o negativa si la recta está inclinada hacia la derecha como en este caso la aceleración es positiva si la recta está inclinada hacia la izquierda como en este caso la aceleración es negativa la variación de velocidad siempre la puedes calcular como BF menos VO y si la gráfica está arriba del eje del tiempo las velocidades son positivas caso contrario las velocidades son negativas para este ejemplo que he puesto aquí tanto para la recta negra como para la recta verde ambas hablan de velocidades positivas consideran velocidades positivas únicamente no siempre va a ocurrir eso por ejemplo en este gráfico que les he puesto aquí entonces lo primero que ustedes tienen que identificar aquí es que hay dos tipos de MRV ¿por qué? porque hay dos aceleraciones diferentes una vendría a ser la aceleración en el primer tramo de 0 a 5 aquí es un MRV con aceleración positiva porque está inclinada hacia la derecha y el segundo tramo que vendría a ser de 5 a 9 que es un MRV porque es una línea recta inclinada en una gráfica de velocidad a tiempo línea recta inclinada es MRV con aceleración negativa porque está inclinada hacia la izquierda ahora ustedes pueden decir bueno si yo quiero calcular aceleración debo conocer este valor de acá no lo vamos a calcular ahora porque eso ya es geometría pero sí quiero que quede completamente claro esto aquí entonces tienen aceleración positiva pero de 0 a 2 tienen un asunto y de 2 a 5 tienen otro y bueno de 5 a 7 otro y de 7 a 9 otro ¿qué pasa? que tanto de 0 a 2 como de 2 a 5 la aceleración es positiva la línea recta es inclinada hacia la derecha y de 5 a 7 la aceleración es negativa y también de 7 a 9 la aceleración es negativa pero ¿qué ocurre con las velocidades? analicemos las velocidades de 0 a 2 segundos las velocidades están abajo del eje del tiempo por lo tanto aquí las velocidades van a ser negativas de 2 a 5 las velocidades están arriba del eje del tiempo se dan cuenta la curva está arriba del eje del tiempo aquí las velocidades van a ser positivas ¿qué pasa con las velocidades de 5 a 7? están arriba del eje del tiempo velocidad positiva y de 7 a 9 están abajo del eje del tiempo se dan cuenta que de 7 a 9 las velocidades están en esta región las velocidades son negativas entonces ¿cómo concluyo si un movimiento es acelerado o desacelerado? cuando los vectores tienen diferente dirección aceleración y velocidad están en dirección contraria esto es un movimiento desacelerado en este caso está en dirección en la misma dirección este es un movimiento acelerado porque velocidad va a la área positiva y aceleración positiva acelerada y ustedes me dicen bueno ¿y qué pasa acá? acá ocurre que tienes aceleración negativa velocidad negativa este es un movimiento acelerado es decir gana rapidez a medida que aumenta el tiempo o gana rapidez por eso es un movimiento acelerado porque el vector aceleración y el vector velocidad están en la misma dirección entonces el hecho de que tengas aceleraciones negativas no significa que va a ser siempre desacelerado en este caso date cuenta que es aceleración negativa velocidad negativa acelerada ¿qué pasa en este caso aquí? el vector aceleración es negativo el vector velocidad es positivo este es un movimiento desacelerado entonces en estos intervalos de tiempo tú puedes ir analizando qué ocurre con la aceleración y con la velocidad para poder concluir si es un movimiento acelerado desacelerado análisis gráfico del movimiento rectilio uniformemente variado aceleración versus tiempo obligatoriamente tiene que ser una línea horizontal porque aquí en el MRV la aceleración es diferente de cero ahora sí marca un valor la cuenta tiene que marcar un valor pero además debes tener que sea diferente de cero y el área bajo la recta representa la variación de la velocidad de la partícula en este caso obviamente esta área vendría a representar es equivalente al cambio de velocidad que puede estar arriba el eje del tiempo como puede estar abajo el eje del tiempo cuando hablas de movimientos rectilíneos con aceleración variable podrías tener por ejemplo una gráfica como esta aceleración versus tiempo por ejemplo algo como esta tienes una aceleración variable porque en t igual cero marca este valor y en otro tiempo t está marcando un valor superior bueno este no es un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque para que sea movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene que ser una línea recta horizontal tal como lo observas aquí en este caso también puedes calcular el área y el área nuevamente te va a dar el cambio de velocidad voy a plantear un problema que es típico de análisis gráfico del movimiento tenemos un gráfico que ves ahí lo primero que tú tienes que identificar es que esta es la posición de la partícula en función del tiempo casi siempre es posición o velocidad o aceleración posición versus tiempo si les dan una gráfica de distancia versus tiempo es poco probable que exista es bastante raro que ocurra siempre es posición tiempo velocidad tiempo o aceleración tiempo y nos preguntan cuál de las siguientes alternativas es correcta nos dan 5 en una evaluación lo primero que tendrías que hacer es si tienes que ir tanteando o evaluando cada una de las 5 te recomendaría que vayas por el literal E pero en este caso como queremos aprender un poco voy a ir paso a paso ¿qué dice el literal A? dice de T0 a T5 es decir en este intervalo aquí desde T igual 0 a T igual 5 la partícula aumenta su rapidez a medida que transcurre el tiempo partícula aumenta su rapidez a medida que transcurre el tiempo a ver ¿qué pasa de 0 a 5? posición versus tiempo línea recta inclinada eso es un movimiento rectilíneo uniforme está inclinada hacia la derecha la velocidad es positiva dice que de T0 a T5 la partícula aumenta su rapidez es imposible que la partícula aumente su rapidez cuando es un movimiento rectilíneo uniforme porque un movimiento rectilíneo uniforme implica que la velocidad es constante entonces la literal A es falso literal A no es el de 0 a 5 es un MRU punto por lo tanto no puedo aumentar su rapidez literal B la rapidez media de la partícula desde T igual 0 hasta los 15 segundos es de 2 metros por segundo bueno vamos analizando rapidez media bueno este es para el literal A ya sabemos que es falso para el literal B me piden la rapidez media rapidez media por definición y distancia sobre el intervalo de tiempo sobre tiempo el intervalo de tiempo ya me dicen de 0 a 15 sería 15 menos 0 15 segundos y la distancia recorrida es la distancia que yo mida sobre el eje a ver veamos que ocurre de T igual 0 a T igual 5 segundos cuánto recorre la distancia una distancia sería de T igual 0 que sería desde aquí menos 10 a T igual 5 que queda aquí a 10 es decir de T igual 0 a T igual 5 recorrió esta distancia de aquí sería de menos 10 a 10 sería 10 más 10 20 de T igual 0 a T igual 5 recorrió 20 metros luego de T igual 5 a T igual 10 segundos en T igual 5 comienza aquí y en T igual 10 sigue aquí por lo tanto recorre 0 metros finalmente el análisis de T igual 10 segundos a 15 segundos de 10 a 15 fue de la posición 10 a la posición menos 5 por lo tanto recorrió estos 10 que están aquí y los 5 que están acá recuerden que las distancias siempre son positivas entonces de 10 a 15 recorrió 15 metros los 10 que están aquí y los 5 que están acá 15 metros entonces aquí quedaría la distancia total recorrida en esos 15 segundos sería 20 más 0 más 15 y eso me da 35 dividido para 15 esto es algo mayor de 2 metros 2 punto algo ustedes podrían hacer el cálculo y les queda que es 35 dividido para 15 les da 2 punto 33 entonces le da 2 punto 33 la rapidez media y por lo tanto no es esto correcto esto sería falso también vamos a hacer literal C literal C dice que a los 7 segundos en T igual 7 segundos tiene una velocidad de 10 metros por segundo 7 segundos sería esto es 5 esto es 10 7 sería por aquí y si ustedes van aquí y proyectan por aquí se encuentran una gráfica posición tiempo hay una línea recta horizontal a los 7 segundos implica que la velocidad es 0 el objeto se encuentra en reposo no podríamos decir que la velocidad es 10 metros por segundo la velocidad es 0 por lo tanto literal C también es falso que dice literal D literal D dice y ojo esto de que la velocidad de reposo sería T igual 5 hasta T igual 10 todo esto se encuentra en reposo literal D dice de T10 a T15 sería esta región de aquí la partícula aumenta su rapidez a medida que transcurre el tiempo la partícula aumenta su rapidez a medida que transcurre el tiempo si aumenta su rapidez a medida que transcurre el tiempo eso es un movimiento acelerado nos están diciendo que es acelerado vamos a ver si es cierto esta curva que tengo aquí esta curva vendría recuerden esto sería así así dividen de esta forma y dividen de esta forma la curva que tengo ahí es básicamente la parte de la curva que tengo en esta región si como está en la parte inferior es aceleración negativa si pero además de eso está en la parte derecha si está en la parte derecha era un movimiento acelerado aumenta su rapidez a medida que transcurre el tiempo correcto esto vendría esa es la respuesta verdadera literal e dice la velocidad media de la partícula bueno ya tenemos la verdadera y en un examen ya no debería resolver el resto pero voy a resolver literal e para ver cómo resolver lo que es velocidad media por definición velocidad media es desplazamiento en un intervalo de tiempo el tiempo sigue siendo 15 segundos y el desplazamiento siempre lo vamos a calcular como x final menos x inicial ¿cuánto sería el x final? este vendría a ser el x final lo proyectamos acá sería el x final es menos 5 no se olviden del signo y el x inicial vendría a ser donde comienza comienza aquí este es el x inicial sería menos 10 no se olviden del signo entonces el desplazamiento para este movimiento completo me va a dar menos 5 más 10 sería 5 metros 5 metros eso es lo mismo que un tercio o lo que es lo mismo que 0.33 confirmen eso igual es calculadora 5 dividido por 15 0.33 entonces dicen que es menos 1 lo cual sería incorrecto ni siquiera es negativo es positivo por lo tanto esto también es falso la respuesta correcta en este caso sería literal D por favor si ustedes entienden completamente cada una de estas respuestas o análisis de movimiento rectilíneo uniforme variado de movimiento rectilíneo uniforme ustedes van a enfrentar cualquier ejercicio esperemos poder resolver algún problema de estos en el futuro eso sería todo por favor compártanlo para que el resto de sus compañeros también aprendan un poco y nada nos vemos en el próximo video gracias ¡Gracias! Gracias.